Queremos como llamar la atención de este gran maestro y este gran profesor y hoy que vamos a hablar de educación, pues él es una persona muy importante en ese sentido. No sé si tú quieras decir algo, Liguita, al respecto. Claro que sí. Para mí el profe Bonilla, el maestro Efraín Bonilla fue y será siempre en mi vida alguien que me impactó de manera positiva, como impacta a un buen profesor, alguien que te enseña las cualidades del ser humano, de un buen maestro, de un buen profesional y de una excelente persona. El profe Bonilla es eso y mucho más y todos los que fuimos sus alumnos lo recordamos así, con esa linda sonrisa que tenía el doctor Efraín Bonilla, con esa calidad humana, con ese trato hacia los pacientes, con ese trato hacia sus estudiantes, hacia sus colegas y es el padre de la cirugía pediátrica en Colombia. Él fue pediatra inicialmente, se formó en México como pediatra y hizo cirugía pediátrica y uno de sus objetivos es que en Colombia tuviéramos la posibilidad de formar cirujanos pediatras propios, así que él es el pionero de la cirugía pediátrica, él logró que se abriera el posgrado en la especialización de cirugía pediátrica en la Universidad Nacional de Colombia. Así que para mi profe, y sé que todos los que me escuchan y todos los que tuvimos ese orgullo de ser sus estudiantes, el mejor de los recuerdos para con nuestro profe Efraín Bonilla. No sé, Pablito, ¿qué dices? No, pues miles de gratitudes, el profe Bonilla, en mi época ya operaba poquito, pero en la universidad, pero nos daba clases de estreñimiento y teníamos como muchas reuniones con él. Era una gran persona, era un tipo muy querido, con ese sabor costeño que tenía tan agradable que era, porque pues uno venía pues de ese susto, los cirujanos que son bravos, que son agresivos, que el doctor Bonilla era lo contrario, era una madre total. Hacía bastante contrate con el profe Misraín, que era el otro que estaba disponible, entonces eso creo que lo hacía ver más bello. No vamos a extrañar mucho, fue una gran persona y aprendimos mucho de él. Buen equipo los dos. Bueno, antes de comenzar y de pues haber hecho estos anuncios parroquiales para celebrar nuestros 104 años y celebrar la vida del propio Bonilla, queremos dar las gracias a nuestro fondo financiador por permitirnos tener estos espacios sin conflicto de interés, por tener la posibilidad de trabajar haciendo estas presentaciones, estas cosas y todas las actividades académicas que tenemos el orgullo de presentar, no solamente semanalmente, sino todas las oportunidades que tenemos con residentes en el plenum, en el congreso de residentes, en todas las oportunidades grandes que tenemos de tener actividad académica gracias a estos fondos financiados. Queremos entonces dar la bienvenida a nuestros conferencistas con la doctora Olguita que va a estar presidiendo esta reunión el día de hoy y vamos a hablar de un tema que pensamos que es de central importancia y es como una serie de temas relacionados con el COVID-19 que vamos a empezar y hoy tenemos entonces la presencia nuevamente de Pablo, que nos encanta tenerlo aquí, y del profesor Francisco Cajiao, que es de verdad un honor contar con su presencia en este espacio. Muchísimas gracias Olguita, entonces para que los presentes y arranquemos. Muy bien, entonces hoy tristemente no podemos contar con el doctor, con el doctor Chas que una situación de salud le impidió acompañarnos, pero sé que próximamente él nos irá a acompañar, entonces vamos a estar en este conversatorio con el doctor Pablo Vázquez y con el profesor Cajiao. El doctor Pablo Vázquez es médico pediatra intensivista de la Universidad Nacional de Colombia, él es epidemiólogo de la Universidad Javeriana y es el jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico del Hospital San José y también él es docente, instructor asociado a la Facultad de Medicina de la Cátedra de Pediatría de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Entonces estamos con un experto en el cuidado intensivo. Quiero de todas maneras presentarte una vez y mostrar las credenciales del doctor Cajiao, que el profesor Cajiao es licenciado en filosofía de la Universidad Javeriana, magíster en Economía de la Universidad de los Andes, es asesor de Conciencias en el Programa Ondas de Ciencia y Tecnología, miembro permanente de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación y actualmente es asesor del Ministerio de Educación. Es mucho más largo el currículum vite del profesor Cajiao, pero quise resaltar estos puntos que son tan importantes para nosotros como pediatras, como médicos, frente a todo lo que el profesor Cajiao nos puede aportar en este conversatorio. Bienvenidos, doctor Vázquez, profesor Cajiao, y vamos a iniciar con el doctor Pablo Vázquez. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, compartir este panel con el doctor Cajiao, con el profe Cajiao. En principio, pues en general yo tiendo a hablar mucho de datos, porque es de lo que he estado vigilando, haciendo en estos días, o este año y medio largo de pandemia. Entonces, pues traje un poco hoy una información que he podido recopilar de cuál ha sido el impacto del cierre de colegios en COVID-19, tratando de hacer énfasis un poco a lo que sabemos del país, y pues espero que les sirva esta información para tratar de tomar las conductas que consideren más apropiadas. No tengo ningún conflicto económico, y la mayoría de las cosas que digo son opiniones personales. En esto hay poco evidencia y mucho corazón. Pero en general, trato de ser riguroso en la información. Vamos a hablar un poquito de por qué es que nos metimos en este lío, qué información tenemos acumulada a la fecha en el planeta, en Colombia, en contagios. Si esto realmente, la balanza de los riesgos y beneficios de tener abierto cerrado un colegio en algún momento fue válida, o es en este momento válida, y tratar de darles algunas conclusiones para que puedan llevar esta información a otras personas y reproducirla, para que podamos todos tratar de hablar un mismo idioma. Entonces, todo esto pasó porque más o menos al principio de la pandemia dijeron que había un virus, y cuando alguien dice que es un virus y además dice que es respiratorio, lo primero que piensa es en los niños. Los niños clásicamente, y la gran mayoría de las veces ha sido así, son altos transmisores de las enfermedades virales. Son los que nos pegan la gripa en los colegios, a los abuelos, a los papás. Un niño que se respete hace unas ocho gripitas al año para ir cogiendo inmunidad, como dicen las abuelas. Y realmente teníamos algo de experiencia ya con el virus de la influenza, que habíamos tenido la pandemia del H1N1, no habíamos visto que los niños sí parecían hacer la diferencia. Entonces, pues obviamente nos paniqueamos y cerramos todo lo que vimos. Fue lo primero que hicimos, o sea, no alcanzábamos a cerrar nada más y ya habíamos cerrado colegios, guarderías, en todo el planeta fue así. Entonces, pues básicamente fuimos presas del miedo y tomamos una decisión basada en la mejor información disponible hasta el momento, que probablemente en retrospectivo era lo único que podíamos hacer. A fecha de hoy, o recientemente, hay un montonón de información de colegios y COVID-19. Si ustedes nomás ponen un buscador como PubMed y ponen solamente que les salga la palabra colegios y COVID-19 en el título, o sea, ni siquiera nada muy sofisticado, hay casi 432 datos entre el 2020 y el 2021. Entonces, realmente no es una duda nuestra, es una duda del planeta. Ha sido una gran preocupación del planeta hacia cuál es el impacto que tiene esto y realmente ha habido mucha información de calidad baja en general porque es bien difícil generar información de este tema, pero sí hay algunos datos y eso con mucha opinión mezclada que hace un poco difícil a veces lograr discriminar bien qué es un dato científico y qué es una opinión. En general, esta charla la he dado otras veces a los que me han oído, pero básicamente si pudiéramos resumir en una sola diapositiva lo que sabemos de gravedad en niños, susceptibilidad y contagiosidad, una cosa que tenemos clara es que a los niños les da menos fuerte que a los adultos y eso, digamos, impacta sobre todo en mortalidad. Se sabe que más o menos tener más de 20 años con respecto a no tener 20 años o menos de 20 años, el riesgo es casi 5 veces mayor, con un rango de 1 a 20. Lo otro que hemos aprendido de los niños es que aunque es verdad que no hacen casi síntomas, sí parecen ser transmisores de la enfermedad entre ellos. Lo que pasa es que no los tamizamos, no los buscamos porque la gran mayoría tienen mínimos síntomas o ningún síntoma. Entonces, pues nadie quiere molestar al niño haciéndole la prueba porque es un poquito incómoda, porque hay que llevarlo al hospital y eso. Pero cuando han hecho estudios de cero prevalencia, lo que buscan es anticuerpos, hay inclusive reportes que han dicho en algún punto de la pandemia que hasta el 50% de los niños que testearon estaban positivos y que no eran sintomáticos. Entonces, realmente, digamos, el virus sí circula en ellos también, pero no genera enfermedad de forma tan relevante como en los adultos. Cuando vamos a mirar cuál es la prevalencia, las pruebas positivas en los diferentes países, pues el rango ha ido variando mucho. China al principio reportó que eso era menor al 2%, lo cual nos tenía tranquilos, pero se nos olvidó que los chinos tenían poquitos hijos, que tenían una cultura diferente a la nuestra, y no sé qué. Cuando llegó a Sudamérica, que aquí todos nos damos besitos en la boca y vivimos 15 en un mismo cuarto, etcétera, pues empezamos a notar que era un poquito más alto y algunos países lo han llevado a reportar hasta el 12% de las pruebas totales en adultos. Sin embargo, pues es infinitamente menos que el resto de la población de los mayores. En cuanto a contagiosidad, ha sido bastante difícil. Ha habido varios grupos que han intentado encontrar este factor. Algunos estudios logran, por lo menos, informar que pareciera que el riesgo es menor, sobre todo en los pequeñitos. Hay una metaanálisis reciente que habla de 10 años con un riesgo del 50% versus un adolescente que tendría casi el mismo riesgo que los adultos. Pero como ustedes ven el I cuadrado que reporta estos estudios, pues en general la heterogeneidad de lo que se reporta es muy alta porque depende mucho de la técnica que se use, cómo se definió el contagio, cómo se definió el caso índice, a qué llaman contagiosidad. Entonces realmente son estudios muy difíciles de hacer. Pero la sensación en el planeta ha sido que los niños parecieran contagiar menos, sobre todo los chiquitos. En cuanto a los estudios de contagiosidad, específicamente en colegio, que es el tema que más nos interesa, una de las cosas que ha sido muy sistemática y lo hemos visto en múltiples reportes de múltiples partes del mundo, es que en general los colegios no parecen ser brotes endémicos de enfermedad. En principio los niños, su patrón más consistente de contagio siempre ha sido el contagio de los adultos. Si está descontrolado el contagio de los adultos, los niños se contagian también más, lo que implica que probablemente los niños se contagian en el sitio donde tienen contacto con más adultos, que es básicamente en su casa. Además porque hemos cerrado todos los colegios. Entonces en principio la mayoría de los estudios han intentado buscar este tipo de relaciones, este fue un metaanálisis que trató de juntar 11 estudios, trataron de mirar la transmisión, realmente la transmisión es muy muy baja y parece ser más baja entre niños que entre adultos. Si ustedes ven aquí la relación pudiera ser unas tres o cuatro veces más, con mucha heterogeneidad en el informe, porque como les digo es bien difícil de estudiar esto. Entonces en general si hay algo que está claro y que es homogéneo en la literatura mundial, es que los colegios realmente no han sido fuente de brotes ni de exacerbaciones de los picos en ninguna parte del planeta. Si hay contagios, si hay brotes en los colegios. ¿Por qué? Pues porque los niños siguen siendo seres humanos y siguen contagiándose del virus. Sin embargo, gracias a que tienen menor gravedad, a que muchos pasos sean asintomáticos, pues no parece ser relevante ni para ellos en particular, ni para los trabajadores que están con ellos y mucho menos, digamos, para la población en general o sus familiares, que era lo que inicialmente temíamos mucho de ellos. La situación en el planeta, en cambio, ha sido loquísima. Ustedes ven aquí un reporte que hicimos para finales de noviembre, es un reporte en que tratamos de coger todos los países del mundo y tratamos de mirar el comportamiento de si el colegio estuvo abierto, si lo cerraron, si lo abrieron parcialmente, si lo abrieron completamente. Y al lado derecho vemos la cantidad de casos por mes que se reportaban en la población total, tratando de ver si esto tenía un impacto, o sea, si cerrar los colegios cambiaba el patrón de contagiosidad que disminuía, o si por el contrario abrir los colegios aumentaba el patrón de contagiosidad y eso, y como ustedes ven, pues aquí no hay nada, ¿cierto? O sea, no hay ninguna relación entre contagiosidad y casos reportados en el planeta. Específicamente, pues nos interesa mucho Latinoamérica y esta es la parte, digamos, de todas las Américas. Ustedes ven que lo que más llama la atención es que está muy rojito, o sea, somos el país, el continente que más encerró a los niños en el planeta y probablemente los que pagaremos las consecuencias de forma más agresiva por esto. En cambio, estos eran las tasas de contagio para ese momento. Había países que tenían muy bajas tasas de contagio, otras muy normales, muy intermedias, pero lo importante es que vean que no hay ninguna relación entre cerrar o abrir y que aparezca o no desaparezca en contagios. Luego, realmente aquí había un ruido muy importante en la literatura que decía que probablemente nos habíamos equivocado y que habíamos encerrado injustamente a los niños por nuestros conocimientos previos. Hice estas tablas que venían también en el estudio original, pero se las quise actualizar para que vean cómo ha sucedido, cómo han ido pasando los semestres. Este fue el primer semestre del 2020, donde todos estuvimos paniqueados y entonces cerramos todos los colegios, toda América cerrada, toda África cerrada, Asia cerrada, Europa cerrada, por ahí Australia que usa otras técnicas y los chinos que usaron otras técnicas de aislamiento lograron mantener los colegios abiertos, algunos reacios del norte de Europa e Islandia que lograron mantener los colegios abiertos. Ya después de haber recogido seis meses de información, algunos empezaron a pistear y empezaron a decir aquí no parece tener un patrón claro y ya para el segundo semestre empezamos a ver aperturas parciales en muchas partes del mundo, muchas zonas de Europa ya abiertas y América hay bloqueados y cerrados, presas del pánico de lo que había sucedido, los países del sudeste asiático también cerrados, los países árabes cerrados completamente a la banda, lo cual habla de un contenido cultural en la decisión y política probablemente. Si quieren, esta información se actualiza con frecuencia. El primer semestre de 2020 vamos cada vez mejor, ya bien abierto, África descubrió que no podía cerrar los colegios más porque los niños dependían mucho más del colegio que el resto del planeta y realmente en este momento lo único que todavía quedaba con mucho rezagos eran los países latinoamericanos y los países del sudeste asiático principalmente. A fecha de hoy existe esta que es muy bonita de la UNESCO que habla de la respuesta educativa de los colegios tratando de basarse en lo que ha oficializado el gobierno para 26 de julio tenemos que solamente hay 1.8 según los cálculos que ellos logran hacer, 1.8% de los 31 millones de afectados todavía en cierre y solo 8 países reunidos como cierre. El estatus en Colombia es que está abierto completamente porque fue la decisión del Ministerio de Educación. Obviamente ustedes saben que en la vida real pues esto todavía no es tan cierto y estamos todavía finiquitando algunos detalles en algunos grupos. Lo más triste de todo y el honroso lugar que tenemos en el mundo es cuánto tiempo duraron los colegios cerrados hasta el momento y ustedes ven que Latinoamérica fue la zona del continente que más tuvieron junto con África y Sudeste, con Sudeste Asiático y las zonas de la Península Arábiga. Colombia tiene la deshonrosa 57 semanas cerradas de colegio lo cual pues va a generar un gran impacto. Eso quiere decir que no hemos hecho colegio en año y medio y que pues esto lo vamos a pagar de alguna forma. Bueno, la situación en Colombia ustedes probablemente han visto esto en algunas de mis charlas o en algunas de las presentaciones que hago. Estos son los datos hasta el 25 de julio. Básicamente estamos empezando a disminuir los casos. Ya estamos a 12 mil casos en ocho días lo cual ha hecho que bajen un poco los datos de hospitalización, los datos de UCI. Ustedes ven claramente que ya se nota el descenso como se ven adultos lo cual vuelve y confirma lo mismo que hemos sabido toda la pandemia y es que si los adultos empiezan a vacunarse y empieza a disminuir la pandemia en los adultos, los niños concomitantemente van desapareciendo. Aquí no estamos vacunando niños en Colombia. Luego esto no es explicable por vacunación en niños como se podría explicar en otros países. Lo cual pues muestra lo mismo que mostró Israel a principio de este año diciendo que era muy importante el impacto que logramos en el control de la pandemia simplemente vacunando adultos. Casos en niños en números absolutos sigue siendo el mismo patrón que ha presentado toda la pandemia. Entre más grande eres, más contagios en términos absolutos llegas a tener lo cual implica que tus mortalidades, tus tasas de hospitalización también van aumentando un poco. Sin embargo, los poquitos casos de menores de un año que tenemos pues realmente tienen impactos importantes. Muchos están en UCI, algunos están hospitalizados porque los tenemos que vigilar muy de cerca y la mortalidad es un poco más alta aunque hay mucha mortalidad no atribuible porque son niños que tienen problemas congénitos, porque tienen otras enfermedades y realmente no terminan falleciendo de COVID sino con COVID. Entonces digamos que esta es una información que ha sido la misma durante todo el año y medio, no ha cambiado, no tiene nada que ver con si hay una cepa, si hay una variante, si pusieron AstraZeneca o si pusieron CENOVAC, en realidad tiene que ver con el comportamiento global de la pandemia durante todo este año y medio. Un dato muy interesante que publica de forma reciente el Instituto Nacional de Salud es el paquete de los conglomerados en Colombia. Entonces aquí ellos hablan de brotes que han tenido en sitios donde la gente se conglomera por alguna razón. Entonces ustedes ven que hay centros de protección, hay instituciones de salud, hay población carcelaria, hay policías y dentro de esto se reportan las instituciones educativas. Entonces ustedes ven que de todos los conglomerados que existen en Colombia, solamente 51 conglomerados han sido instituciones educativas que solo representa el 5% del total conglomerado. Entonces si yo fuera estadístico y tuviera que cerrar cosas que tienen más conglomerados, pues tendríamos que cerrar primero estos, 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 antes de ponernos a cerrar los colegios. La letalidad, como ustedes ven, es mucho más baja que muchos de estos otros centros porque obviamente la forma de presentación y la presencia de niños es más baja e inclusive las positividades son muy parecidas en todos los rangos. Ustedes ven esto discriminado por departamentos y ustedes ven que los departamentos que más reportan en proporciones colegios, pues son el Chocó, el Baupés, Iniria, Puerto Carreño y digamos que en principio parte del problema es que hay muy pocos colegios, luego uno es muy representativo del total de centros. Si ustedes ven aquí a Bogotá que también tiene un color oscurito, o sea, Bogotá también ha tenido muchos porque tiene muchos conglomerados. Pero si ustedes comparan este mapa con el mapa de los casos fallecidos por 100.000 habitantes en niños, pues ustedes ven que no tiene nada que ver, o sea, no son los sitios donde se están muriendo más los niños, de hecho, los sitios donde más se murieron niños por millón de habitantes fue el brote del Amazonas y de pronto un poco la zona del Cesar y no tiene nada que ver, tampoco tiene que ver con los contagios, hubo unos brotes altos de contagios en Santa Marta, en Bogotá, en las otras zonas fue bastante variable hacia lo bajo y no tiene ninguna relación. Entonces nuevamente Colombia muestra lo mismo que muestra el planeta y es que definitivamente no hay ninguna relación entre los colegios que abrieron o los colegios que tuvieron brotes con cambios en la pandemia de forma significativa en la población general y luego el argumento de que cerramos los colegios para que no haya más circulación del virus en la población general creo que hoy en día ya no es válido en ninguna parte del planeta. En cambio, olvidamos esto mucho y parte de la razón por la que lo olvidamos es porque es muy difícil de estudiar, estábamos muy interesados en la biología del virus, en cómo tratar de manejarlo, de controlarlo, hablamos de muchas políticas sanitarias, la mayoría de las políticas de salud fueron solamente orientadas a la protección física de los individuos y se les olvidó que los colegios tenían 8000 papeles diferentes para los niños, entonces aquí les traje algunos ejemplos con datos crudos y duros, hoy en día hay reportes de que hay una tasa más alta de suicidio en adolescentes en algunas zonas del planeta que se cree que están relacionadas con los fenómenos asociados con el confinamiento, aparecen subreportado mucho el maltrato pero empieza a haber en cifras maltrato físico de forma significativa en los servicios de urgencias, en los servicios de hospitalización, ya en formas muy agresivas, hemos tenido una gran cantidad de fenómenos de enfermedad mental, ansiedad, depresión y ha sido digamos difícil de manejar, ya hay reportes, parte del miedo transmitido de los padres, parte de estar en el encierro, parte de no tener comunicación con otros niños y desarrollar las habilidades sociales básicas de esa edad, acabamos con los padres que trabajan y son padres porque pues no tenían tiempo ni para uno ni para otra cosa, entonces no hacían el trabajo ni ella bien ni ellos bien y en principio pues esto acabó con el teletrabajo en muchas ocasiones, perdieron el trabajo en otros o había mala reacción, reacción de ira y de angustia de estos padres sobre estos hijos para tratar de controlarlos, lo que mi papá diría estaban mamados de esos chinos. En principio las enfermedades graves nos imaginamos desde el principio que nos iba a pasar y ya tenemos información, se empezaron a dejar de diagnosticar enfermedades que hay que diagnosticar temprano para que no estén en fases avanzadas y cambie la sobrevida de forma significativa, se nos empezaron a aparecer cánceres tardíos, apendicitis perforadas, cetoacidosis diabéticas alborotadas, todas esas enfermedades que cuando el sistema de salud está funcionando más o menos bien que pues no es digamos nuestro caso del todo pero digamos que funcionaba mejor pues en este momento es grave el fenómeno. De excepción escolar que a veces se nos olvida que hay todo tipo de situaciones y de familias y de contextos y a veces creemos que el contexto en el que vivimos nosotros representa el contexto promedio y generalmente estamos equivocados sobre todo los que estamos aquí. En principio la excepción escolar de adolescentes ha sido muy alta niños trabajando niños en reclutamiento en un país que está en guerra donde hay mucho narcotráfico todavía y esto ha generado pues que haya reportes de reclutamiento en zonas apartadas donde hay poco control de las fuerzas armadas. El impacto de la nutrición ya tenemos reportes grandes de los fenómenos hacia ambos lados los niños que dependían de el colegio para tener aunque sea un golpe al día recuerden que el DANI reportó recientemente que el 63% de los colombianos tienen tres comidas al día eso quiere decir que cuatro colombianos de cada diez no pueden ni siquiera tres comidas al día entonces imagínense estos niños sin esa capacidad de tener por lo menos una o dos comidas aseguradas en sus planes de alimentación se intentó atenuar el efecto tratando de llevárselos pero ustedes saben que eso no funcionó y que es muy malo del otro lado tuvimos el sedentarismo y la obesidad de estar quietos de no hacer ejercicio de tener disponible la nevera unos pasos sin llave y pues sin poder entender el control de la alimentación porque nunca lo habían tenido tenemos pérdidas de vacunación que ha sido terrible y ya hay reportes específicos para Colombia mostrando que perdimos nuestros números de vacunación sobre todo en algunas zonas más que en otras afortunadamente no a niveles terribles pero sí vamos a poder tener niveles que pueden a veces generar brotes entonces mucho cuidado esto que es una cosa loca que es que veníamos diciendo que las pantallas eran manas para los niños y apareció la pandemia y las pantallas eran buenas para los niños pero además de eso ¿quién garantiza que uno tenga pantallas para todos los niños? esto realmente la educación virtual no tuvo en cuenta el contexto colombiano esto no era una realidad para los niños realmente fue una muy mala estrategia todo el impacto que puede tener el sistema locomotor y hay digamos varios estudios mostrando que niños de año y medio que no se han relacionado con otros niños que no hacen ejercicio que no tienen ningún contacto con la actividad física orientada a desarrollar habilidades locomotoras motrices frinas pues entonces estamos teniendo niños más torpes más hábiles con el mouse pero menos hábiles con las piernas y obviamente generando grandes problemas sociales porque son niños que no aprenden a relacionarse no aprenden a respetar al compañero a pedir perdón a pedir permiso todas esas cosas sin embargo pues ha habido cosas buenas en la pandemia tampoco seamos tan negativos una de las cosas que notaron algunos grupos sobre todo que tienen estabilidad en muchas cosas que pudieron hacer trabajo en casa y que se pudieron adaptar pues obviamente descubrieron a sus hijos que no los habían visto hace unos años y ahora empezaron a verlos todos los días y generaron relaciones y relaciones más cercanas y hay algunos papás que dicen que sus relaciones mejoraron entonces digamos que esto no es simplemente extremo es simplemente que hay que ver el contexto y el balance si es positivo o negativo mi conclusión de todo esto es definitivamente la evidencia es homogénea los colegios definitivamente no causan brotes va a haber infecciones si va a haber brotes en los colegios si eso es imposible de evitar lo hemos visto toda la vida nosotros en marzo teníamos brotes de enfermedades respiratorias todo el tiempo los hospitales todos colapsados a nadie nunca le preocupó porque hacía parte de el desarrollo normal de los niños y era parte de lo que tenían que vivir definitivamente las balanzas son muy claras y el beneficio supera el riesgo hay poco contagio y hay baja letalidad eso hay que tenerlo digamos de forma importante no es cero nunca empiecen el argumento diciendo que quieren que haya cero porque cero les toca ir hacia vivir a otro planeta donde no haya seres humanos en general la edad escolar es la mejor protegida entonces los que son menos buenos para cuidarse un poco del distanciamiento social y que les gusta darle besitos a los otros y eso pues en principio son los más protegidos entonces miren que el riesgo realmente no se aumenta y si ustedes quieren realmente proteger los niños pues lo único que debemos hacer es vacunarnos o sea si la discusión todavía es que no se vacunan profesores que no se vacunan padres de familia de que estamos hablando de abrir y cerrar colegios entonces mi frase siempre es muy importante o sea los niños los protegemos protegiéndonos los demás el efecto capullo que lo conocemos desde hace mucho tiempo quieren proteger niños vacunense es realmente el mensaje importante y esta que no olviden nunca que hace mucho tiempo viene circulando la escuela es lo último que se debería cerrar en esta pandemia y lo primero que debería abrirse porque todos los conglomerados es el que menos riesgo tiene bueno muchísimas gracias mi correo mi twitter si quieren escribirme si tienen preguntas o resolveremos preguntas ahorita más adelante muchas gracias muy bien doctor muchas gracias excelente presentación muy clara es increíble como la pandemia además de darnos muchísimos retos y de hacer que nos adaptáramos rápidamente también nos brindó oportunidades y es que por ejemplo hay un reporte de los CDD que habla de que por primera vez se dio prioridad a los más vulnerables entonces esas comunidades migrantes esas comunidades indígenas esas comunidades que estaban en situación de inferioridad en el sentido de tener menos acceso a educación fueron priorizadas para ingresar a los colegios como reportan la mayoría en la mayor parte del mundo y pues fueron tenidas en cuenta un poco más y tenemos que volvernos mucho más creativos y brindar oportunidades para que estos niños recuperen ese tiempo que perdimos que desafortunadamente es muy 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 importante muchas gracias holguita le damos entonces paso al doctor entonces vamos a seguir con el profesor Cajiao como ya tenemos en este momento yo ya lo había presentado pero vuelvo a presentarlo el profesor Cajiao es licenciado en filosofía de la universidad javeriana magíster en economía de la universidad de los andes asesor de conciencias para el programa ondas de ciencia y tecnología y miembro permanente de la academia colombiana de pedagogía y educación actualmente es asesor del ministerio de educación y bueno se me queda como tres cuartas partes de la hoja de vida del profesor Cajiao pero bienvenido profesor en un tema tan importante como el que hoy nos acoge en la sociedad colombiana de pediatría regional Bogotá el impacto que para los niños niñas y adolescentes ha sido y será el no haber asistido a clases y el que debemos como objetivo que sea prontamente retomada esta actividad bienvenido profesor muchas gracias Olga Lucía menos mal no sigue diciendo cosas porque si no después dicen que que padezco de una inestabilidad emocional y profesional muy grande por la cantidad de cosas en las que me he metido voy a tratar de poner una una de compartir la pantalla y creo que que no funcionó y profesor salgase de ahí si quiere en la plataforma en la que tiene su presentación y vuelve o cierra ese a ver ya ahora como no no sé ni cerrarlo ni claro que yo voy a cambiar un poco el libreto entonces no la voy a no la voy a montar y voy a cambiar un poco el libreto que tenía porque el doctor Vázquez nos ha dado un panorama que que prácticamente agota muchos de los de los puntos que yo iba a decir por eso me me voy a permitir también enfatizar en otros que que yo creo que es más enriquecedor para para todos entender un poco algunos temas de contexto que yo creo que son también muy 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 importantes yo creo que el recorrido que hizo el doctor Vázquez es es muy claro en el sentido de que en marzo del 2020 en en 48 horas se le cambió la la película a la humanidad al cerrar de una vez carreteras aeropuertos colegios universidades comercios esto fue una situación de pánico y las noticias que llegaron de China primero pero luego de Italia de España de Ecuador empezaron a alimentar un miedo tremendo porque esta idea de ver pilas de cadáveres que no había manera de enterrarlos que no había unidades de cuidado intensivo que no se conocía tratamiento esto generó un miedo realmente visceral en muchas personas y como señalaba también el doctor Vázquez pues la preocupación por la salud de los niños y adolescentes fue el tema número uno para proteger esa nueva generación y se cerraron todos los espacios infantiles no solo en los colegios y las guarderías los parques todos los sitios de juegos los centros de espectáculos que ellos frecuentan entonces la situación se empezó a volver muy complicada para el sector educativo los maestros que apenas habían iniciado año escolar les correspondió en cuestión de yo diría de horas casi que ni de días cambiar completamente su manera de trabajar yo quisiera ponérselos de una comparación con ustedes que son médicos que les ha tocado durísimo porque esto ha sido un desafío enorme profesional y humano y ético y de todo tipo pero imagínense que además de eso les dijeran que no pueden ir a los hospitales y que tienen que cumplir su misión profesional desde algún otro lugar en el que no tienen contacto directo con los pacientes esto para los maestros fue terrible es verdad que muchos de los medios que hoy llamamos virtuales pues computadores y tabletas y plataformas pues eso existen hace tiempos pero nunca a nadie se le había ocurrido de un día para otro que los niños no fueran al colegio entonces si ustedes se ponen a revisar gran parte de la política pública de educación en Colombia ha estado centrada en dotar de computadores los colegios naturalmente si los colegios están cerrados pues los computadores no sirven en los colegios de hecho estaban mal dotados los colegios porque si ustedes también hacen algún seguimiento se darán cuenta que una enorme proporción de los computadores que hay en muchísimas instituciones educativas han provenido no de compras directas de las entidades de educación de las entidades territoriales o del ministerio sino de donaciones hechas con computadores de segunda a través de un gran programa muy interesante que se ha llamado computadores para educar las firmas que a los 5 años reemplazan sus computadores por obsolescencia los iban entregando a los colegios a mí como secretario de educación de Bogotá me correspondió ver las problemáticas y resulta que así los computadores funcionaran las colegios no tenían redes no tenían instalaciones no tenían conectividad y esto representa unos costos que el gobierno en muchísimos casos no ha tenido como atender a lo largo de décadas entonces pues en el momento en que a los maestros se les tuvo que cambiar todo el 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 universo en el cual tenían que enseñar pues esto representó una cosa un desafío muy grande para que quienes a duras penas habían usado el correo electrónico y uno que otro el el chat de whatsapp tuvieran que empezar a incursionar en su meet y todas estas plataformas más complejas que todavía tenemos dificultad a veces en implementar el ministerio de educación y las secretarías por su parte muy rápidamente reaccionaron y rehabilitaron las emisoras de radio rehabilitaron esquemas que ya se daban por caducos por completo como la la televisión educativa se hizo lo imposible por mantener la alimentación escolar mandando los refrigerios a los sitios en fin pero los padres llegaban a buscar los refrigerios y luego se los repartían en la familia de manera que la cantidad de alimento que le llegaba a los niños a quienes les llegó pues era ya no para el niño la ración sino una ración que se repartían entre varios el ministerio también muy rápidamente asignó recursos para hacer adecuaciones a las instituciones de manera que ya en el mes de junio del año pasado había directivas del ministerio para reabrir colegios con unos protocolos de bioseguridad dictados por el ministerio de salud que ahorita voy a comentar las familias como lo señalaba también el doctor Vázquez asumieron su rol lo mejor que pudieron acompañando a los niños en sus procesos virtuales pero esto es un esfuerzo muy difícil de mantener por tiempo prolongado por muchas razones primero porque es que enseñarle a alguien no es algo que se que se da de manera espontánea eso requiere un entrenamiento muchos padres de familia querían ayudarle a sus hijos pero sus conocimientos no alcanzaban para el nivel que los niños tenían ya cuando van en quinto sexto séptimo grado de manera que se empezaban a generar allí unos problemas pero además la peor tragedia de todas es que más del 60% no contaba con ningún equipo ni conectividad para recibir lo que le ofrecían desde el colegio que era básicamente la misma clase de hecho muchos programas los bautizaron la escuela en casa es decir el mismo colegio convencional tradicional pero por televisión a través de una pantalla pantalla que por supuesto cuando la había la tenían que compartir entre varios hermanos y alguno de los padres que tenía que trabajar eso cuando el padre no era también un maestro que tenía que usar el computador todo el tiempo para dictar las clases a sus alumnos entonces un porcentaje altísimo de niños de niñas de adolescentes no ha estado este año asistiendo regularmente al sistema escolar porque unas tareas que le mandan a través de un whatsapp de la mamá no puede considerarse un proceso educativo mínimamente satisfactorio es a veces un origen de conflictos intrafamiliares porque le mandan una tarea que él no sabe hacer que luego el papá tampoco le puede ayudar y que luego se genera todo este estrés de que si no la lleva va a perder el año y esto lo que inicia es un círculo vicioso de angustia y de ansiedad familiar muy grande que muchas veces desemboca en maltrato no en ese maltrato que se reporta hospitalariamente no en ese maltrato que se reporta ante la policía sino en ese maltrato que se alimenta de unas relaciones cada vez peores entre padres e hijos y sobre todo con los niños más pequeños que no entienden qué está sucediendo a esto se adiciona que miles de familias perdieron sus fuentes de ingreso con lo cual la situación de los niños y niñas se hizo más frágil en materia de nutrición el otro día en otro evento también de ustedes los pediatras uno de los conferencistas dijo una frase que me impactó muchísimo que se la atribuía a otro alguien que no sé quién es ustedes deben saberlo que decía que una pandemia era un fenómeno social con algunos elementos médicos y esto es lo que ha sucedido aquí es un fenómeno social de unas proporciones que todavía no acabamos de calcular yo creo que aquí el tema de la economía empieza a ser tremendamente relevante porque la pobreza pasó del 27 al 40% el desempleo pues ustedes conocen las cifras se ha aumentado en un 20% y esto ha alimentado situaciones de confusión social que se vieron también a lo largo de los meses de abril y mayo todo esto tiene que ver de una u otra forma con lo que se ha vivido ahora no hay estudios contundentes pero es de suponer que si en condiciones normales hay muchos problemas de malas relaciones familiares de disfuncionalidad pues en condición de encierro permanente las relaciones deben ser muy lejos de ser idílicas algunos han tratado de sublimar la situación diciendo ha sido bello el encuentro con los niños con sus padres pero la cantidad de situaciones anómalas que se vienen presentando son enormes que van desde el maltrato explícito hasta el retroceso muy significativo en procesos de desarrollo niños que han ido perdiendo muchísimo de la autonomía que habían ganado en su vida escolar entonces son niños que de pronto empezaron a no ser capaces de valerse por sí mismos ni para amarrarse los zapatos ni para las cosas elementales esto en los más pequeños pero luego en los más grandecitos añadido unos enormes miedos a la gente y otra serie de fenómenos que en este momento no sabemos con datos con cifras pero que personas que atienden psicólogos psiquiatras que trabajan con niños y con adolescentes empiezan a notar más reiteradamente para lo que si hay estudios en este momento en distintos países es en el atraso que se genera por el confinamiento no solamente en el progreso escolar sino en el desarrollo de habilidades sociales yo creo que sobre esto tenemos que tener una gran conciencia y creo que los médicos tienen aquí un papel muy muy importante que hacer porque no es suficiente el hecho de que los niños no aprendan matemáticas que no las aprenden hay muchos aprendizajes que requieren una disciplina y una reiteración continua hay un sociólogo norteamericano muy importante que es Richard Sennett que en uno de sus libros dice que para ejecutar una acción bien él habla de interpretar un instrumento o habla de 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 hacer un bailar un determinado con determinada forma o de escribir hay que repetir el ejercicio sistemáticamente por lo menos mil quinientas veces esto significa que la escuela tiene unos rituales que permiten que los niños estén actuando de manera sistemática y permanente y sólo esa repetición permite adquirir mecánicamente cierto tipo de habilidades caminar implica caminar todos los días si uno deja de caminar por mucho tiempo pues no camina más y hay una serie de 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 habilidades mucho más elaboradas que requieren una enorme persistencia esta no la tienen los niños en la casa esta no la logran solos esto se consigue cuando hay unas dinámicas grupales y hay unos métodos pedagógicos que se desarrollan muchas veces sin saber exactamente lo que se está haciendo que esto es muy interesante pero todos hemos pasado y hemos criticado la repetición de la repetidera que hay en la escuela pero es lo único que permite en últimas asimilar ciertas cosas hasta que fluyan de manera automática obviamente todas las alteraciones psicológicas de las cuales ya se habló y todo esto se viene advirtiendo casi casi desde mediados del año pasado es decir a los pocos meses de iniciar la pandemia hay una cosa que es muy compleja y esta yo no sé cómo se podrá abordar y yo he encontrado una una descripción tremenda de esto en la peste de Camí que es a pesar de todas las evidencias y a pesar de que en el ámbito internacional se vienen dando voces de alarma desde hace un año con respecto a los riesgos de mantener los niños en espacios domésticos sin posibilidad de encontrarse en el espacio escolar pues parece que poco siente la urgencia de cambiar esa situación cuando hablo de urgencia es de desesperación de que hay que hacer algo pareciera que más bien se puede seguir esperando indefinidamente es como un proceso de acostumbrarse a la parte perversa de la pandemia en vez de enfrentarla en vez de asumirla como algo con lo cual se vive bien se asume como una costumbre el malestar y esto es una cosa muy interesante porque si ustedes reflexionan en medio de tantas protestas marchas expresiones ciudadanas muy pocos han reclamado por los derechos de los niños salvo unos pequeños grupos de ciudadanos con poca capacidad de incidencia fíjense ustedes que por allá el año pasado yo no sé a los dos meses tal vez o tres meses de confinamiento hubo una tutela en favor de los ancianos en la rebelión de las canas la llamaron y la tutela fue fallada rápidamente a favor de los de los mayores pero no ha habido nada por el estilo de los niños repapás puso una tutela y nunca se supo ni siquiera si la contestaron seguramente la fallaron negativamente en este momento después de que se dio la la instrucción del ministerio de educación de regresar a clases que como señalaba el doctor Vázquez ahora eso figura ya en un mapa de situación mundial pues no es verdad hay gobernadores que dijeron que no acatan la orden que no vuelven hasta el año entrando en concreto el gobernador del Magdalena hay sindicatos de maestros que han puesto tutelas el del Meta puso una tutela para echar abajo la decisión del ministerio de educación falta que el juez falle a favor del sindicato es decir que la sociedad colombiana no parece estar inquieta por el hecho de que los niños estén guardados está más inquieta porque se respete el derecho fundamental a la protesta lo cual está bien pero el derecho fundamental a la educación pareciera no existir muchos maestros y familias pues no parecen sentirse tan incómodos les siguen alimentando el miedo de que los niños se van a morir si vuelven al colegio y prefieren mantenerse refugiados ahí en el miedo a pesar de toda la información científica que desmonta todos estos temores iniciales ahora en la práctica qué es lo que ha sucedido o lo que sucede o la reflexión que a mí más me me preocupa y sobre la cual tendría que alguien dar alaridos es que la pandemia ha puesto en evidencia que el estado es totalmente incapaz de garantizar el derecho a la educación consagrada en la constitución muchos están señalando como únicos responsables a los maestros a las organizaciones sindicales del magisterio porque evidentemente han mostrado mucha resistencia a regresar a las aulas y también es cierto que detrás de esto hay intereses políticos hay intereses sindicales y hay intereses educativos yo diría que mal que mal manejados porque mucha de la resistencia de los maestros está disfrazada de un discurso de no nosotros también queremos volver solo que cuando se cumplan unas condiciones ¿cuáles condiciones? resolver los problemas que el estado no ha resuelto hace 50 años y es que todos los colegios de Colombia tengan agua potable corriente y bueno pues bajo esta circunstancia los más pobres de los pobres no volverán a la escolaridad antes de 30 años más más después de esta crisis financiera sin embargo los recursos que el Ministerio de Educación asignó a las entidades territoriales para mejorar en lo posible estas condiciones de retorno pues hay entidades territoriales que ni siquiera los han incorporado a sus presupuestos y tampoco los han gastado entonces es muy importante saber que si bien los maestros son garantes del derecho a la educación es decir son los representantes del Estado en cada aula escolar sin embargo no son los únicos garantes del derecho a la educación porque también tienen que garantizarlo los políticos tienen que garantizarlo el Congreso de la República los jueces las entidades de vigilancia pero ustedes no han visto un solo pronunciamiento de la Procuraduría que tiene que garantizar los derechos ustedes conocen el caso porque están en el mundo de la Salud recién llegó la primera el primer paquete de vacunas que recibieron con bombos y platillos en el Dorado mandaron unas vacunas a distintas regiones del país y si mal no estoy en Pereira se refundió una y esto se anunciaron investigaciones exhaustivas de la Procuraduría de la Contraloría de no sé qué por una vacuna entre 40 mil pero sobre 10 millones de niños se han claustrado no se ha pronunciado ningún organismo de control ningún organismo de control ha requerido a los a los gobernantes locales por no haber invertido los recursos los políticos los más de 40 candidatos a la presidencia de la República no han dicho ni una palabra no ha habido un debate en el Congreso de la República la Corte Constitucional no se ha manifestado entonces uno dice el problema es que al país los niños todavía no le interesan la Constitución además que acaba de cumplir 30 años dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás porque aquí han prevalecido los derechos de los comerciantes de los dueños de los teatros de los restaurantes los de los niños no aparecen por ningún lado entonces me parece que esto es un tema muy complicado ahora yo creo que también es muy interesante constatar que el el Ministerio de Salud y los encargados de asesorar al gobierno en esto de la pandemia a lo largo de la distribución de información que se dio durante que se ha dado durante todo este tiempo fíjense ustedes que rara vez discriminaron los datos de de contagios y muertes y esto por grupos de edad eso lo saben ustedes que son pediatras que hacen el ejercicio de de depurar pero relean la prensa de año y medio y verán que la discriminación por grupos de edad es mínima entonces a los niños los han metido en el promedio de afectados de toda la población y bajo esa mirada pues es muy difícil que la gente tenga una imagen distinta si desde el comienzo que se empezó a conocer información se hubiera entregado información como la que nos ha dado hoy el doctor Vázquez pues seguramente la gente tendría menos angustia hay mucha gente que realmente tiene un miedo auténtico y legítimo frente a volver al colegio porque el colegio lo han puesto como el lugar más peligroso de todos los lugares posibles de la sociedad en vez de detener la escuela como un centro de protección y yo creo que podríamos redondear haciendo una reflexión muy muy sencilla y ahí es de dónde viene el derecho a la educación y en qué consiste el derecho a la educación el derecho a la educación no consiste en aprender matemáticas eso es una parte importante pero mínima el derecho a la educación es el que permite que haya unos lugares especiales y unos tiempos especiales donde los niños estén a salvo de los adultos esto es una cosa muy interesante y esto está en el origen de la escuela misma la escuela es una invención social relativamente reciente digo relativamente reciente porque es del siglo XVII apenas ahí empiezan a aparecer las primeras escuelas infantiles para proteger a los niños del daño que les provocaba vivir todo el tiempo entre adultos y a partir de ahí se empiezan a desarrollar otras cosas se empiezan a desarrollar cosas como que la escuela es el primer lugar donde se hizo atención primaria en salud infantil todo el mejoramiento de la salud de todo el comienzo del siglo XX se ocurrió gracias a la escolarización allí los niños aprendieron a usar zapatos allí los niños aprendieron higiene personal aprendieron la higiene dental se aprendió en la escuela la atención a muchos problemas de de déficit o de o de dificultades sensoriales por ejemplo de dificultades de audición de visión etcétera los primeros diagnósticos se tienen en la escuela el maestro se da cuenta de que un niño o una niña tiene este o aquel problema los problemas de aprendizaje esos no los detectan los papás los detectan generalmente los maestros de manera que la escuela es mucho más que un lugar para aprender matemáticas y y escritura o lectura la escuela es sobre todo un lugar para crecer juntos pero además es un lugar para el juego y toda la psicología contemporánea desde Piaget principalmente pero desde desde antes también con otros antropólogos gente que ha estudiado el tema del juego pues el juego es fundamental y es la base de construcción de los aprendizajes más importantes que se hacen entre pares el desarrollo del lenguaje el desarrollo de la motricidad la socialización la creación de vínculos con pares la formación de la autoimagen y de la identidad no se puede hacer sin pares con quienes compararse más en una sociedad donde cada vez hay más niños y hijos únicos entonces la escuela tiene un rol de protección gigantesco y de formación enorme que no podemos proveer los adultos en periodos extremadamente prolongados desde luego los adultos cumplimos un rol desde luego los adultos en la casa en la familia cumplimos unos roles de transmisión cultural importante pero el rol de la escuela no puede ser reemplazado ni por pantallas ni por mecanismos de estos que llaman virtuales de manera que el daño que se está haciendo hay que repararlo esto requiere una reparación muy importante y probablemente traiga como consecuencia cambios también muy importantes en los modelos educativos pero yo creo que podemos dejar allí no me quiero extender quiero terminar con un con un proverbio africano que es muy muy interesante y muy oportuno dicen allá que para educar un niño se necesita una tribu no es el maestro el que educa al niño es la familia es la comunidad es todo el conjunto de la sociedad los niños nuestros lamentablemente podríamos decir que están bastante abandonados y que esta pandemia muestra que poner una ley de cadena perpetua para quienes los violen de manera sistemática no representa en absoluto un progreso frente a 10 millones de niños con un derecho fundamental suspendido profesor muchísimas gracias por su excelente presentación realmente la perspectiva de un educador y la perspectiva de alguien con toda su experiencia es clave y es es fundamental para nosotros además como pediatras que muchas veces nos sentíamos intimidados por ese por ese impacto importante desde el punto de vista de salud y entender la perspectiva que nos da Pablo y entender su perspectiva yo pienso que es muy importante para apoyar este proceso que tenemos que hacer ya y que pues estamos ya sabemos que estamos tarde quiero presentar que va a estar con nosotros en el conversatorio porque queremos que nos hagan muchísimas preguntas y que aprovechemos a este gran maestro al profesor Carlos Barrera Carlos es estudiante estudió filosofía en la universidad de los andes con maestría de historia y de educación de los andes también y está haciendo una tercera maestría en filosofía y desde el 2012 ha sido un profesor siempre y desde el 2012 además fundó Qualia Carlos Esteban como le dice su papá es un placer para mí tenerte acá porque creíamos también oír esa perspectiva desde el colegio Qualia es una alternativa educativa muy especial y pues Carlos ha trabajado en colegios grandes y chiquitos como nos va a contar un poquito también y pues nada aquí estamos con el profesor Francisco si quieren poner sus cámaras Pablo para que hablemos todos entonces y hagamos y solucionemos las dudas que tenemos Olga tenía unas preguntas que ha recogido y acá estamos todos para eso Carlos si quieres cuéntanos un poco de tu perspectiva y de tu experiencia en este tema hola buenas noches pregunto como en el consabido si me están oyendo y buenas noches bueno muchas gracias María Isabel por invitarme estoy aquí un poco improvisando algunas cosas entonces les pido que me disculpen si no tengo mi presentación ni nada por el estilo les cuento pues rápidamente yo he sido profesor soy profesor me gusta me gusta mi vida en el aula llevo 20 años más o menos en esto en colegios privados particularmente soy ahorita estudiante también estoy haciendo una maestría y señalo esto porque porque también he podido vivir las dificultades de la pandemia y de la virtualidad como estudiante y eso me ha resultado a mí muy valioso ese ejercicio para tratar de comprender las dificultades que están viviendo mis estudiantes en Cuaria me parece importante que uno siempre tiene que decir desde dónde está hablando y las limitantes de la perspectiva Cuaria es un micro school es un colegio para 50 estudiantes que básicamente quiere darle respuesta a los problemas que se originan en un colegio tradicional o en un colegio gigante que básicamente digamos o por lo menos con lo que yo me encuentro hoy en día son problemas que generalmente tienen consecuencias o están relacionados con problemas emocionales de diferente índole y más o menos me he vuelto como un experto en recibir particularmente adolescentes de colegios privados de Bogotá que es el contexto que yo conozco que como consecuencia pues también de las dificultades que han tenido en sus colegios o en sus familias o bueno de otro tipo pues terminan buscando una alternativa una relación diferente a la que han venido estableciendo en su proceso escolar la ecuación bueno si es que es una ecuación pero o lo que nosotros tratamos de hacer como decía el profesor quejado es básicamente retomar esta idea de que el colegio tiene que ser un espacio de protección y lo que buscamos en últimas es que estos seres humanos estos jóvenes que nos llegan se puedan redignificar se puedan reconstruir una historia de vida diferente se sientan reconocidos y puedan culminar de una manera un poco más amable y más tranquila su proceso escolar y creemos que para poder hacer eso bien pues tenemos que ser muy chiquitos tenemos una planta de profesores extraordinario amplia en relación con la cantidad de estudiantes de tal manera que podamos atender las dificultades más o menos desde esta limitante de esta experiencia casi casuística pues les puedo contar un poquitico y sería irresponsable mi parte generalizar lo que les pueda contar sin embargo si me parece me parece importante señalar que frente al tema de la pandemia un poco lo primero que yo tendría que decir es que se vinieron a enrarecer unas relaciones que ya se venían enrareciendo es decir yo creo que toda esta concepción netamente academicista de la calidad educativa yo siento también que muchos de los problemas en la capacitación docente y en la calidad docente los problemas que se han generado a partir de estas nuevas generaciones y su relación con la tecnología que ya venía enrareciendo la relación maestro estudiante pues de alguna manera lo que ha venido haciendo la virtualidad y esta también es mi experiencia como estudiante es enrarecer esas relaciones que precisamente había que fortalecer más yo no sé si con esta presentación es suficiente o si quieren que cuenten un poquitico también de como he visto a mis profesores sorteando estas dificultades que problemas nuevos he visto en esta población repito muy particular de jóvenes de colegios privados de Bogotá que en últimas yo sé que es una muestra muy chiquitica pero de todas maneras pues de pronto pues les puedo contar un poquitico cuál ha sido nuestra experiencia desde la pandemia que también ha venido cambiando por supuesto ¿no? Claro todo ese proceso de adaptación que tuvimos que dar a todos como papás en la casa recibiendo o teniendo los niños y teniendo que trabajar y haciendo todo lo que teníamos que hacer y ustedes como maestros adaptándose también a ese cambio y eso fue la razón por la que quisimos invitarte hoy para que nos dieras esa perspectiva desde lo que tuvieron que vivir ustedes y de lo que están viendo ahora y lo que esperan recibir cuando reciban nuevamente a sus niños en la presencialidad entonces eso es como lo que queríamos para enriquecer esta conversación un poco más y muchas gracias entonces por estar acá yo creo que Olga tú tenías unas preguntas que nos han comentado primero agradecerle al profesor Barrera todas las experiencias son absolutamente válidas y es quizás lo que más enriquece a un webinar enriquece oír al profesor Cajeado al doctor Básquez nos permite tener una visión nosotros como pediatras nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con los niños y niñas y adolescentes y tal vez nosotros estamos viendo consecuencias que las expresaron muy bien ustedes doctor Básquez doctor Cajeado profesor Cajeado y es estamos viendo toda esa problemática que muchas veces se queda y se va hacia un problema médico cuando el origen realmente no es médico y entonces en los servicios de urgencias nosotros vemos muchas veces el dolor abdominal crónico el síntoma repetitivo y quizás lo que el niño está expresando es pidiendo esa ayuda entonces en ese sentido quiero a los tres hacerle una pregunta y es cómo desde cada una de sus perspectivas cómo han visto la afectación por ejemplo los niños de la primera infancia porque es muy diferente un niño como el que nos plantea ahorita el profesor Carlos Esteban Barrera frente a un niño que está que está en el jardín infantil que debería estar con los de su misma edad igual los demás pero en esa en esa parte de la primera infancia cómo lo estamos viendo desde nuestros desde nuestras propias áreas profesor Cajiao doctor Vázquez y profesor Barrera yo tengo una experiencia cercana muy cercana que muchas porque realmente empieza uno a hablar con con gente conocida y la la expresión común de mamás de niños de cuatro cinco años seis años es y esto desde hace siete meses de desespero total y absoluto porque estoy hablando de gente de clase media de clase alta que tiene acceso a la pantalla porque el niño no quiere ver a la profesora por televisión eso es muy claro y si la quiere ver no más allá de diez minutos lo cual es normal cualquier estudio de atención mostraría que aún nosotros los adultos más de cierto tiempo de concentración frente a esto nos desespera no es sino ver una sesión del Congreso de la República y ya tiene uno suficiente entonces ha sido una experiencia muy difícil de unas mamás que no saben cómo mantener al niño atento y sienten la obligación de ponerlo con unos colegios con profesores que yo creo que han sufrido mucho también inmensamente yo he hablado mucho con profesores que sienten la necesidad de trabajar pero que además tienen unos rectores que los obligan a trabajar entonces yo tengo una hermana que también es maestra de primerísima infancia y tenía una directora en el colegio que la obligaba a estar las cinco horas dándole clase a niños de tres años es decir mejor dicho en Cibaté nunca se le hubiera ocurrido esto a nadie por loco que estuviera y luego tengo la experiencia también de una señora que nos ayuda en la casa que tiene una niñita que es gente muy humilde que lo máximo que ella consigue es algo que le mandan por WhatsApp y esta pobre niña que es hija única pues viene todos los días a acompañarla tiene que sufrir el transmilenio tiene que sufrir todos los riesgos de movilizarse por la ciudad y la niña está desesperada la suerte de esa niña es que mi esposa es una gran educadora y entonces se le convirtió el colegio pero entonces se ganó una alumna gratis porque la niña quiere aprender y es una tragedia la niña quiere aprender pero la mamá no puede enseñarle porque no sabe enseñar entonces si esto lo multiplicamos a todos los que no tengan esa maestra voluntaria que le colabora lo que tenemos es un conflicto y un maltrato tremendo entre mamá e hija porque se desesperan mutuamente y estamos hablando de gente buena yo no quiero saber cuál es la experiencia de la gente mala si es una situación muy complicada y la exposición a pantalla o sea digamos años siéndole a los pacientes no permita que el niño se exponga a pantallas no permita que el niño tenga contacto con pantallas no se recomienda hacerlo y ahora tiene que sentar al niño cuatro horas mientras usted se sienta y trata de hacer el seminario o atender un cliente en el otro computador y cuando tienen las opciones de pantallas porque es que la mayoría no las tenía y de buenas el niño que la mamá tiene otra cosa que hacer así porque si no imagínense lo hay encima todo el día con la cabeza sobre la pantalla marcación hombre a hombre para que colabore y que aprenda no es muy complicado muy muy complicado yo quería hacer una pregunta con respecto a cómo vamos a recibir de verdad a esos niños posteriormente o sea cómo van a llegar o cómo has visto tú Carlos ahora que volvieron a la presencialidad y que han tenido algo de alternancia que además ha sido súper inconsistente y eso es peor todavía porque es que los tuvimos encerrados un año y mientras estuvieron encerrados yo siento que estuvieron hasta un cierto punto en las casas como en que tenían algo de contención contenidos fueron y volvieron y vieron lo que era volver al colegio y tuvieron nuevamente que aislarse por los paros o porque aumentó el pico nuevamente y esos cambios y qué esperan encontrar y qué es lo que han visto con esos adolescentes que están volviendo nuevamente después de haber estado todo este tiempo aislados pues digamos que en ese proceso nosotros en un principio vimos un fenómeno muy interesante y fue una nostalgia que había hacia el colegio es decir evidentemente uno encuentra muchos jóvenes que sobre todo antecitos de la pandemia estaban estos paros recurrentes que nos obligaban a parar digamos la presencialidad de la escuela y pues esto siempre era un motivo de festejo en los estudiantes con la pandemia empezó este fenómeno o yo vi a nuestros estudiantes como una nostalgia yo vi a los estudiantes quiero volver me hace falta y cuando retornamos a la presencialidad pues encontramos efectivamente que ellos estaban disfrutando regresar sin embargo estamos viendo una nueva dificultad y es que la virtualidad también generó cierta comodidad ¿no? entonces se podía levantar más tarde el tema de la cámara que es un tema supremamente complicado porque si bien es cierto uno pues hay es evidente que hay una cantidad de ventajas pedagógicas con el solo hecho de que los estudiantes prendan la cámara también es cierto que para un adolescente que tiene un barro o para un estudiante o para un joven que no se siente cómodo con estarse viendo el espejo constantemente pues obligarlo también a que prenda la cámara también puede ser bastante agresivo entonces esa cámara apagada evidentemente también le permite al joven ¿no? hacer una cantidad de cosas le da una cierta intimidad ¿no? que no tienen un salón de clase y que le permitiría le permite hacer una cantidad de cosas que eventualmente la presencialidad no atende y en esa medida creo que lo que se viene para los colegios es muy difícil por ejemplo lo que estamos viendo nosotros es que igualmente si un estudiante presenta un dolor de cabeza o presenta de pronto algún síntoma pues que lo recomendable es que se quede en la casa y pues es muy difícil estar repidiendo a los estudiantes que nos den una prueba médica de que efectivamente eso está sucediendo entonces lo que nosotros empezamos a ver incluso desde el semestre pasado en esta alternancia era que muchos estudiantes empezaban a dejar de ir porque ay bueno me quedo media hora más en la cama tengo digamos el confort de mi casa y creo y esto es como al menos yo lo siento y es creo que nuestra tarea hoy como colegio es buscar todos los mecanismos para hacer atractiva la escuela es decir para que yo creo que esta pandemia también develó o mostró aún de una manera mucho más clara muchas deficiencias de las prácticas educativas y creo que precisamente también está mostrando esto es decir muchos estudiantes no les gusta ir al colegio no lo sienten atractivo muchos sienten inclusive que no aprenden que no hay un aprendizaje valioso y en esa medida pues creo que lo que te lo estoy diciendo con dos semanas que llevo yo ahorita en presencialidad es que creo que el reto es cómo hacemos para que estos estudiantes no encuentren cualquier excusa para no venir porque saben que de todas maneras la virtualidad es una posibilidad y creo que aquí se nos viene un problema gigantesco porque creo que más allá de que cuando los estudiantes se vuelvan a regular y empiecen a ver cómo a normalizarse la situación vamos a encontrar estudiantes que van a preferir y que van a quedarse en la casa en la comodidad de su casa y yo sí he visto que uno de los nuevos problemas que hay es cómo sacamos a nuestro hijo no para el colegio sino también para sacarlo para una finca o que salga al patio o que salga a jugar fútbol es decir creo que uno de los retos es cómo volvemos a sacar a estos jóvenes al aire libre al ambiente porque de alguna manera se han sentido muy cómodos y yo creo que ahí se viene una dificultad muy muy grande y es qué vamos a hacer entonces con la virtualidad que también ha demostrado digamos al menos al menos unas experiencias diferentes y los estudiantes creen que se ha podido sortear bien y que por lo tanto de pronto inclusive la presencialidad no es no es no es necesaria más allá de lo que diga el ministerio de educación que evidentemente yo estoy de acuerdo evidentemente el proceso educativo tiene que ser un proceso de contacto de presencia de mirada de rostros ¿no? pero aquí veo como un un problema que se nos que se nos va a venir a los colegios y es como como hacemos atractivo más atractivo la presencia de los jóvenes en las instituciones educativas profesor Barrera muchas gracias doctor Vázquez nosotros como pediatras necesitamos herramientas herramientas para hablar con los papás para dar las recomendaciones y tenemos que como objetivo que los niños vuelvan al colegio en su charla usted nos dijo unos puntos todo el tiempo muy buenos pero me gustaría que nos resumiera resumiera algunos de esos puntos para que nosotros tengamos esas herramientas muy fuertes frente al tema de volver al colegio gracias pues digamos que luego hay que plantearse un poco en donde está la resistencia ¿no? o sea yo generalmente lo que trato de ver es por qué se está generando resistencia y en qué se está generando resistencia el común denominador de la gran mayoría es miedo y pues el miedo como ustedes saben o como saben los psicólogos y los psiquiatras es un tema complejo porque es irracional no es conversable usted puede mostrarle todos los números que quiera la evidencia sumadita en miles en millones puede venir el gurú a decir que esto no es así y la gente no cree que es lo que ha pasado con las vacunas que ha pasado con muchas cosas en pandemia o sea un error que cometimos como sociedad que nos vamos a arrepentir y espero que para la próxima si hay una próxima en alguna parte pues lo hagamos diferente y es no recurrir al miedo como método de aprendizaje porque definitivamente deshacer eso es muy complejo yo creo que yo creo que en principio el secreto de cómo tratar de aproximarse a un familiar o a un paciente que está con las dudas del colegio es primero no hablar de números porque ellos ya han oído números y han oído números para todas partes entonces en general yo lo que creo es que hay que centrarse en el miedo y una forma que yo he visto que funciona bastante bien o lo he visto en un par de personas es inténtelo ¿sí? digamos asuma que si puede haber riesgo que no estamos seguros no sé qué pero cuando usted tiene una incertidumbre en si algo funciona o no funciona lo que usted suele hacer es intentarlo entonces inténtelo y monitorecelo la gran sorpresa de muchos de esos papás es que están felices descubrieron que el niño volvió al colegio cambió otra vez la dinámica familiar todos respiraron entonces yo creo que nuestra carta en este momento para tratar de combatir el miedo es que le den la oportunidad o sea convencer a ese papá de que lo intente de que intente llevar ese niño al colegio sobre todo los que son pequeñitos en el caso de los adolescentes pues tratar también de venderles la idea de venga lo intentamos acá que de pronto aquí hay algunos beneficios ¿sí? volverlo atractivo como decía Carlos porque definitivamente este juego de las cifras y de los números y del miedo y de imponer que es otro moda que se ha puesto también tenaz y es entonces ahora vamos a obligar a todo el mundo a vacunarse a obligar a todo el mundo eso nunca ha funcionado en el planeta entonces digamos que yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr esa empatía entender ese miedo y pararse digamos desde ese miedo y darles de pronto una idea así sea así como en insertion que sea así como metida en el profundo del subconsciente para que eventualmente esa persona lo intente ¿sí? creo que ahí está el secreto muchas gracias doctor Vázquez me parece súper importante este comentario porque eso es lo que hemos estado tratando de hacer es no nos paramos en el miedo parte del problema que tuvimos que lo nombraron muy bien ustedes es cómo hacer que salgan y en parte el problema fue que no la gente pensó que la cuarentena era aislarse y encerrarse en sus casas y no salir entonces no recibieron sol todos tienen la vitamina D en 14 nadie de verdad es increíble tengo bebés que no han salido nunca a tocar el pasto y ya tenían 6 meses o 7 meses o sea lo sacas al sol y lo pones en el pasto no doctora ¿cómo lo vas a sacar si estamos en pandemia? es que la pandemia es aislarse de las personas es estar con distancia a las personas que pueden infectarnos no aislarnos de la naturaleza no aislarnos de salir no aislarnos de hacer ejercicio no parar entonces claramente se interpretó mal el concepto desde el principio y modificar eso es muy complicado y los niños vivieron o sea si afuera está el diablo con patas y todo el que sale se va a morir porque es lo que están oyendo todo el tiempo y las noticias dicen eso los papás dicen eso los abuelitos dicen eso todo el mundo dice eso y después me dicen ahora sí vete para el colegio mañana y digo feliz bien contenta pues claro obviamente es muy complicado entender el racional de los adultos entonces es cómo modificamos ese miedo y cómo lo ponemos como un reto importante de lo que tenemos que ir retomando como normalidad y muchas veces es que a los adultos también les ha costado trabajo y en parte yo pienso que eso es lo que le pasa a los profesores o sea en muchos sentidos es la parte sindical y es todo eso pero es que también deben tener miedo y eso hay que entenderlo y hay que manejarlo de la misma forma que dices tú intentemos como sociedad tenemos que intentarlo todos como sociedad tenemos que poner todos de nuestra parte porque a todos nos ha dado susto a todos nos ha dado miedo de ir a trabajar y es que nos hemos enfrentado a muchas cosas que han sido difíciles de esto se va a hablar los próximos 100 años como de la pandemia del 18 entonces seguimos hablando de esa pandemia 100 años vamos a seguir hablando de esa vaina entonces pues tenemos que reinventar como dijeron al principio de la pandemia y mirar cómo vamos a hacer para retomar de verdad esa normalidad y empezar a mirar cómo vamos a seguir viviendo con el virus porque va a estar aquí durante mucho tiempo y va a haber picos y van a volver a tener vamos a tener que seguirnos adaptando y en la medida en que retomemos esa normalidad pues va a ser mucho más fácil para los niños entender que hay que volver muy cierto doctora María Isabel y lo que nos ha hablado la educación y lo que hemos visto acerca de la importancia de la educación niños niñas y adolescentes es que los niños tienen que tener intereses particulares tienen que descubrir lo que quieren tienen que plantearse cambios en este momento profesor Cajiao cómo estamos viendo esa posibilidad de que haya inquietud hacia la educación que haya intereses particulares porque de todo lo que usted ha escrito ha hablado siempre la importancia de que yo como niño como alguien que tiene siete años ocho años me planteé qué es lo que me interesa y se tenga en cuenta cómo podemos volver a plantear esto y en este momento de pandemia cómo lo ve usted yo creo que eso que tú preguntas es muy interesante tiene mucho que ver también con algo que mencionaba Carlos yo creo que que es esta percepción directa de de las de la construcción de una identidad en últimas uno los niños van construyendo su identidad de muy pequeñitos cuando uno ya tiene hijos mayores y hace memoria dice es increíble pero esto que acabo de ver en mi hijo de 40 años o de 35 es que es igualito a como era a los siete y uno dice realmente los niños desde muy pronto empiezan a encontrar su camino Carlos señalaba algo que yo creo que es muy interesante y es que por mucho tiempo el sistema educativo se olvidó de que lo más importante era que los niños descubrieran su identidad y estaba demasiado empeñado en hacerlos a todos iguales dándoles lo mismo repitiéndole lo mismo homogenizando todo en unos currículos absurdos donde un niño de sexto grado puede ver 14 asignaturas y esto lo que sirve es para volverlo tonto nadie puede ver 14 asignaturas en una semana y salir cuerdo de ahí o con algún entusiasmo por algo entonces hoy día se habla mucho en educación de la necesidad de que los niños de que la escuela sirva como un lugar donde el niño encuentra su propio talento y lo cultiva en esta situación de aislamiento muchos niños han encontrado talentos que no circulan por la escuela ese es otro elemento muy interesante hay muchos niños que y adolescentes sobre todo los más grandecitos desde luego pequeños también que descubrieron la gastronomía o que han tenido tiempo pero tiempo largo eso lo puede testificar cualquier vecino para tocar batería o trompeta o cualquier cosa de estas que desespera todo el vecindario pero al muchacho lo hace sentir feliz porque por fin tuvo tiempo de explotar un talento pero hay un un rol que cumple la escuela que es fundamental y es también darle un poco las mismas oportunidades a todos los niños de toda la sociedad no podemos estar contentos solo con que una pequeña proporción de niños se encuentre satisfactorio bien sea de manera presencial o bien sea con clases particulares o virtual descubrir talentos el problema es que muchísimos niños lo que han terminado es otra vez condenados al trabajo infantil muchos niños han terminado condenados a circular por las esquinas sin hacer nada porque ni talento ni aprendizaje ni el desarrollo de habilidades de competencias comunicativas etcétera adquirido entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio y hay que replantearse la escuela yo creo yo estoy completamente de acuerdo con lo que señaló Carlos finalmente él está en contacto diario con los niños entonces tiene ese toque de realidad la escuela que había no sirve pues nada hay que reinventarla hay que inventar otra cosa porque si no no van a volver los adolescentes en un altísimo porcentaje nacional ya desertaron hace un año lo que pasa es que siguen matriculados y siguen matriculados porque algo les llega pero la deserción emocional es decir el entusiasmo por aprender lo que la escuela ofrece ese se les acabó hace rato la inquietud el entusiasmo y esto y esto es un camino a la pobreza este es el camino más rápido a la pobreza Colombia se gastó 60 años 60 años para llegar a los niveles de cobertura escolar que había en el 2019 y si no se hacen cambios muy importantes para hacer lo que Carlos dijo para que les den ganas de ir al colegio no solo para ver a los compañeros porque con ellos se están viendo pero por fuera entonces los adolescentes se las arreglan pero el atraso escolar es muy grave socialmente hablando porque los va a retrasar de una manera tremenda frente a sus posibilidades de vida y con ello arrastrar a toda una sociedad muy cierto profesor Cajiao profesor Barrera usted nos mencionó la asociación de toda la parte de procesos emocionales y aprendizaje esta situación cómo afecta esta parte de la atención el profesor Cajiao lo dijo los adolescentes lograr la atención de los adolescentes es difícil también de los más pequeños cómo podemos cómo se está afectando y qué podemos hacer profesor abra el micrófono lo primero que a mí me gusta señalar es que ese problema de dispersión y ahí me parece que hay una injusticia no es ni de los niños ni de los adolescentes sino también de los profesores y como yo soy profesor yo puedo dar testimonio de eso es decir cuando uno mira la reunión de profesores o de capacitación de profesores y mira el comportamiento de nosotros los profesores con el celular no es que sea tampoco muy diferente alrededor de los estudiantes y a mí un poco digamos lo que me molesta también es a veces ese doble rasero del profesor frente al estudiante frente a unos comportamientos del estudiante que muchas veces el profesor también también tiene y yo digamos que básicamente pues creo que hay estudios que demuestran que los tiempos de atención de los jóvenes son cada vez menores y pues me imagino que hay de pronto como unas causas relacionadas con la cantidad de distracciones que tiene un joven y un adolescente que además son puestas por los adultos hace que los periodos de atención sean más cortos pero también los nuestros los de los adultos es decir creo que todos nosotros tenemos el whatsapp también aquí prendido probablemente los que tienen la cámara apagada también están cocinando o atiniendo al hijo es decir el problema de distracción no es solamente creo yo de los jóvenes sino es creo que algo que también está sucediendo en los adultos pero lo que sí creo es que en la medida en que nosotros sigamos dándole prioridad a algo que para nosotros como adultos es prioridad o lo era hace 20 años pues nos va a ser más difícil cautivar la atención de los estudiantes la forma como nos acercamos los adultos a los jóvenes yo leí a una persona un comentario buenísimo era que el peor prejuicio que había era el de ser un joven no hay nada peor que ser un joven hay una estigmatización a la juventud y me parece que los adultos y los profesores muchas veces nos acercamos frente al mundo de los jóvenes de esa manera los descalificamos les decimos que vienen interesados una cantidad de las que no sirven para nada etcétera etcétera y yo creo que esa desconexión es supremamente grave porque precisamente no nos deja indagar en dónde están las motivaciones dónde están los intereses creo que aquí no estoy diciendo realmente nada nuevo si uno mira a John Dovey a comienzos de siglo está diciendo básicamente y es si uno logra encontrar la motivación o no encontrar si uno logra mostrar como adulto de una manera adecuada algo que sea digno de perseguir el esfuerzo va a continuar de una manera mucho más amable entonces en resumen creo que efectivamente hay un tema de dispersión de parte de los jóvenes pero eso tiene que ver también principalmente aquí me corrijen los médicos los psiquiatras y los pediatras y es que el déficit de atención es no poner atención en las cosas en las que se debería poner atención ¿cierto? o yo oí alguna vez esa y entonces yo me he encontrado chinos con déficit de atención en clase pero que se pueden concentrar dos horas tratando de montar en slackline entonces claro ahí no hay déficit de atención pues claro pues que el adulto no le considera que eso no es importante entonces yo sí creo que más allá de que es cierto que los estudiantes nos dispersamos bastante yo creo que yo habría sido diagnosticado también con déficit de atención hace unos 20 años yo sí creo que un mecanismo para atender a esto es hacer el proceso contrario y es acercarse a un mundo que además ellos han venido enriqueciendo por cuenta de la tecnología es decir estos pelados tienen mucho más poder porque además muchos de ellos son autodidactas como decía el profesor Cajiao ya han aprendido por su cuenta a editar video a producir música a aprender un instrumento y eso es poder también ya no necesitan de profesor en algunos casos entonces yo creo que nosotros sí tenemos que hacer un ejercicio por conocer qué es lo que estos estudiantes están encontrando en las redes sociales qué es lo que encuentran en Discord qué es lo que encuentran en TikTok manejar TikTok es complicado yo he hecho el intento y estos hay unos pelados pues que lo hacen de una manera increíble yo creo que y esto es absolutamente irresponsable porque es sencillamente una intuición pero creo que sí lo que deberíamos hacer nosotros para combatir esa falta de interés o esa dispersión de los estudiantes es básicamente lo que nosotros como profesores necesitamos frente a una mala conferencia y es pues que nos den un buen contenido que nos den una buena conferencia que nos den una buena experiencia educativa y ahí sí ponemos atención y para eso creo yo tenemos que tratar de entender y comprender un poquitico cómo está funcionando esta generación tan extraña y tan particular creo que no solamente para psiquiatras sino también para estudiantes papás y demás porque creo que el manual ya no está funcionando hace un buen tiempo María Isabel no estoy totalmente de acuerdo con la apreciación y pienso que es una forma muy interesante de aproximarse nosotros en las casas y a los pacientes de la misma forma es la única forma de llegar y de hacer contacto porque es que si no no existe contacto alguno sino parte de la base de que es que no quieren atender o es que no les interesa aprender eso no es cierto lo que pasa es que probablemente los contenidos de lo que estamos enseñando no son tan interesantes para ellos y tienen otras formas distintas de aprender que no estamos teniendo en cuenta entonces respetar eso es clave hay una cosa que me parece también interesante perdón que te interrumpa y es que uno cree que es solamente un tema de contenido pero no lo es digamos nosotros a veces muy en esa onda nos acercamos a los estudiantes y es no sé a ti que te gustan los carros y entonces bueno tratamos de elaborar un currículo estoy exagerando y caricaturizando alrededor de los carros pero eso no es suficiente digamos no es suficiente sino la forma forma de aproximación exacto el lenguaje con el que yo me acerco y el interés verdadero ¿no? el interés real porque muchas veces es que no me interesa sino cuéntame ¿qué estás interesado? ah bueno listo pero entonces hablemos de matemáticas entonces ¿cuál es ese interés real genuino para aproximarse y tener un punto de contacto y de encuentro? y no tiene que ver no netamente con acercarse a los contenidos sino también a las formas y a la relación que se establece entre maestro y alumno que vienen pervertidas desde antes y que la pandemia siento yo en muchísimos casos ha pervertido más pues porque es que lo que tenemos al frente es una letra ¿no? bueno perdón te interrumpí Marisa no, no, no muy bien me parece muy bien doctor Cagiao ¿qué nos opinieron? porque usted tiene vasta experiencia en lo que nos está diciendo el profesor Barrera me estaba acordando yo de una una investigación que hizo que se hizo con la Universidad Nacional cuando yo estaba en la Secretaría de Educación muy interesante porque estuvimos explorando claro que esto ya fue hace más de 10 años pero no varía mucho el 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 contenido de la de la observación ¿qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba a los estudiantes? ¿y qué tipo de métodos pedagógicos les gustaban más? porque pues como ahora está de moda que la participación que tienen que ser activos que el profesor no eche carreta que haga cosas en fin que le falta vestirse payaso porque además los papás le están pidiendo al maestro no solamente que le enseñe al niño sino que además hay un un tema complicado y es que los maestros se se les exige que el niño sea feliz entonces si el niño no llega feliz a la casa hay problemas graves los papás tienen grupo de whatsapp y y si hay un desencuentro entre el maestro y el y el niño a las dos horas el maestro la maestra lo ha sido masacrado por 30 padres o madres conectados en en whatsapp que piden las tareas que hay que reportarles todo esto es un fenómeno que ha cambiado tremendamente el sistema pero vuelvo a la investigación de la nacional la respuesta de los chicos que se hizo en colegios oficiales era muy interesante decía que lo que más les gustaba era una buena conferencia cuando el profesor realmente se veía que le gustaba lo que le estaba contando a ellos esto si ustedes lo examinan tiene mucho que ver con nosotros adultos también uno va a muchos encuentros que ahora tienen la moda de que lo ponen a uno a escribir en papelitos y pendejaditas y yo y que de ahí sale y entonces que el café del mundo y una cantidad de tonterías y se supone que de ahí sumando papelitos de esos de pegastique se va a sacar la conclusión para el plan de desarrollo del planeta y realmente si uno oye a una autoridad en música o en ciencia o en filosofía realmente es un placer estético que domine bien la lengua que realmente tenga pasión por lo que transmite y yo creo que este tema de la pasión es muy interesante los chicos se apasionan con las cosas ustedes como pediatras lo saben y lo saben de memoria lo saben mejor que los educadores no hay profesora o profesor del cual no se hayan enamorado sus adultos sus alumnos cuando es muy bueno no hablo de los pillos que seducen no hablo de este enamoramiento que sucede también en la universidad frente al maestro esta esta sensación de alguien que me transmite pasiones y yo creo que ahí hay unos ejercicios muy interesantes que revisar en todo el sistema escolar lo que pasa es que el sistema escolar está muy preocupado por los logros inmediatos